Número 1 Centro de la Virginia El hijo de tormento de la Virginia, rumorosa de la Virginia, también mantiene su contador Número 2 Poderoso de Vuelta Grande Es el hijo de independiente, sube de Vuelta Grande, o cínico, su contador Número 3, poeta de la Virginia El hijo de mito de Líbano, Beco, poetiza de los ángeles, su contador Juan David Taun Número 4 Prometido del Sol del Encuentro El hijo de dulce sueño de la Virginia, explica del Sol del Encuentro, Lucio Parreto Maceto, su contador Y el nombre de la línea Brío de Italcol, porque caballo sin brío, no es caballo Con el número 1 A su prueba individual, seductor de la Virginia Que tiene registro certificado de pasopista, 81 meses de edad Es un hijo de tormento de la Virginia, rumorosa de la Virginia Su abuelo materno, dulce sueño de Lusitania Criador y propietario, criadero la Virginia S.A. Ese ejemplar se encuentra En pesebreras de Gabriel Martínez En Río Negro, Antioquia Su contador Gabriel Martínez, número 1 Seductor de la Virginia Caballo sin brío No es caballo Italcol Salta Tap… Tap… Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video